Ay, ay, ay Y que lloren los pobres Que nosotros somos millonarios En bendiciones Dímelo Manny Copa Oso Aarón Silva Suave, suave, suave Ahora sí De chamaco Soñaba con muchos verdes en el banco Y un castillo para mami allá en el campo Pasaron los días malos Ya no hay llanto Ya no hay llanto Y ahora que yo estoy aquí Dicen que yo me crecí No saben los errores que por esto cometí En las drogas me metí Nunca pensaron en mí Y ahora que estoy donde estoy Ellos si quieren pero yo soy solitario En busca de millones Mujeres por montones El orgullo para mami Para el barrio Pasaron los días malos Ya no hay llanto Ya no hay llanto Dicen que la muerte anda buscándome Y mi puerta no ha tocado No ha tocado No, 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 no Que la gente habla mierda Pero nunca me han ayudado Nada me han dado Fumando mota para relajar la mente Como un creepy bien potente Y los ojos colorados Me vale mierda lo que me diga la gente En mi mesa solo comerán Los que conmigo hambre han pasado Ninguno sabe la dificultad Y las cosas por las que tuve que pasárselo así Aprendí y me convertí En solitario